...del PDC como la exdiputada Mélida Villatoro, junto a dirigentes del PCN, incluyendo al alcalde de Jucuarán, dieron cuenta del trabajo que vienen realizando en Usulután para consolidar el apoyo a la fórmula presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila y Arturo Zabla, este último como representante de Alianza por el Cambio. Al respetar la dignidad de la persona humana, respetamos sus derechos humanos. Y los comunistas respetan los derechos humanos, principalmente rompen la libertad de los seres humanos. Si queremos seguir siendo sanobreños, así como los buenos, nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros, tengamos que Dios es la unión que la patria nos acolija y es la libertad en la cual estamos besando hoy. Aquellos que tienen que estar en Jesús, que luchemos por nuestros niños, nuestros hijos, nietos, y nietos, y los que han nacido, que luchemos por esa libertad. El candidato Zabla reiteró el significado que tiene ir consolidando esfuerzos en la recta final de la campaña proselitista. Como salvadoreños no queremos un país desunido, un país más polarizado. Creemos, pues, como le repito, en la democracia, en la unidad en Dios, en los valores familiares. En Santiago de María, municipio gobernado por el PCN, la fórmula presidencial Ávila Zabla siguió consolidando apoyos, esta vez de las bases del EPDR, así como de expatrulleros que forman parte del extinto Partido Acción Nacional y del alcalde del PDC de Nueva Granada. Que no solo se trata de un apoyo mediático, sino también un apoyo en lo concreto ya en el terreno de los hechos. Arturo Zabla aprovechó para aclarar que el programa de construcción de viviendas no será financiado con los recursos que manejan las administradoras de pensiones. De hecho, uno de los principales pilares del plan de gobierno de la fórmula presidencial del Partido Arena se centra en la construcción de 200.000 viviendas para familias de escasos recursos. Paola Alemán, TCS Noticias.